Comenzamos aquí el entrenamiento. A ver si me dejarán pasar. Buena. Uy, muy guapa. Qué linda. Me encantan los perritos. No voy a ir a muerte porque estoy cansada, pero sí que voy a intentar quedarme con todo para mañana. Para mañana sí hacer la mejor. Siento las piernas cansadas. Tengo muchas agujetas de lo que hice por la tarde del domingo. Buenos días. Ay Dios, qué bonito es esto. Mañana más. Mañana voy a hacer el recorrido este, pero metiendo también además la zona miurrera de Cal Blanque. Así que habrá más paliza mañana porque esa parte sí que es una paliza. A ver si lo hiciéramos a la vuelta. A ver si se animará a hacerlo a la vuelta. Para no hipotecar esta parte que a mí sí me gusta hacerla llena de energía. Esto está rotísimo. Esto está rotísimo. Luego para bajar ya veremos cómo va. Está muy roto esto de la lluvia. Porque luego la bajada me dará por bajar por Camalón. Seguro. Y no cabe la bici. A ver si recuerdo la vuelta. Irme por la izquierda. No sé si me acordaré. Es de lo que estoy intentando acordarme hoy. De lo que voy a hacer luego y mañana. Porque esto es toma de contacto, reconocimiento. Aunque esa parte está preciosísima. Así que voy a preferir hacerla por ahí. Para ahorrar esa parte tan rota. A la vuelta quizá. Buah qué bonito. Creo que sí que voy a... ir por ahí. Después... Mira, me han sacado otra... trazada por ahí. Sí. Mejor la otra trazada, eh. ¿La pruebo o qué? La voy a probar para mañana. A ver qué tal es. ¿Qué no era esto? Los senderistas, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué esta senda? No sé si tanto de subida como de bajada después. A ver. Si es más fácil. A ver. Estaba diciendo onda igual que la nueva. La nueva. ¡Ostres, qué bonito! Hostia, que me mato con esta bici. Estaba sola a veces y menos mal que pulso el freno, eh. Madre mía. Madre mía. Está loca esta bici. ¿Lo veis? Está loca. Mira el modo igual que este de las narices. A ver. Mira, voy a utilizar la cuerda por primera vez. Pero es que esta cuerda es nueva, ¿no? Está más roto esto. Esto antes lo podía hacer montada. Qué pasada, qué bonito. Es que me da en ganas de hacerlo para arriba, para abajo una y otra vez. Qué pasada, qué bonito. Pero cómo está tan bonito. No, no, no. Mira la biela. Mira la biela. Hey. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilla! Lo que pasa es que esto en fin de semana no se puede hacer Demasiada gente Hoy es martes se ha acabado de palos ya Vamos ahora a Calarreona ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Gracias! ¡Vamos! Yo creo que sí lo voy a poner subir sin poner el pie si paso esta primera parte también yo creo que sí lo voy a poder lo voy a intentar cero pies desde Calarreona a la sonda de la cuerda de Cal Blanque 45% de batería 36 kilómetros 700 metros de nivel ¡Mierda! 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 ¡Me fui! por esta piedra ¡Mierda! como si fuera a hacer otra vez, ahora la verdad que me ganas me dan de estar aquí todo el día entrenando para arriba y para abajo porque dime tú qué ruta hay más bonita que esta mañana si lo hago si es que mira cómo suena el motor se nota que es la bici vieja por el sonido todavía no hay nadie que esté haciendo lo que yo estoy haciendo currármelo así todo de esta manera sola, tan continua en el tiempo cada día con más fuerza, cada día con más ganas, cada día más bonito cada día mejor más feliz más despierta, más atenta más independiente más segura no menos insensible o sea, no menos sensible no me ha insensibilizado, ¿no da? sigo sintiendo todo mucho muy fuerte demasiado fuerte sí, me siento insensible gracias guau 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 La verdad es que me gustaría ponerme la cámara en el casco, voy a verme mañana que hago, porque es mucho más bonito el casco, ¿no os lo parece? Y en el casco puedo andar mirando, ¿sabes? No, 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 no. Para aquí abajo, llegar aquí. No, 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 no. Ahora, ¿cómo era? ¿Con la bici por la izquierda o por la derecha? Ya no me acuerdo, creo que era por la derecha. Esta parte en la que tengo que bajar la bici a cuestas. Mira, está todo loca la bici. Vale, pues ya sabemos que es por la derecha. Mi espalda. Bien, pues es por la derecha, que muchas veces me quedo ahí sin poder subir. Me quedo varada, atorada, como una ballena en la playa. Me quedo ahí, parada y no puedo seguir. Mira del agua. Mira del agua. Qué bonita. Dios, qué bonita. Qué bonito está. Qué delicia. en el puerto cae un diluvio guau 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 La senda de la cuerda de Caldlanque, grabada en 360 y con la GoPro en el pecho, nunca lo había hecho desde este ángulo. Y mañana más. Qué bonito. Vamos, ya he pabeado. No me cabe el pedal y el manillar a la vez. Qué ganas tengo de ir con mi bici nueva, porque esto te puede desconfiar. No es confiable. Te mata. Es asesino. Vamos a bajar por aquí. No puedo. Y esto no lo sumo. Entonces, vamos a bajar por aquí. No. Era por ahí y luego por allí. Esto no lo sumo yo. Prefiero hacerlo por allí. Bueno, vamos a ir por la arena. A ver qué tal. Hola. ¿Dónde quieras? Gracias. Gracias. ¡Gracias! Y hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú y con él El tiempo corre y yo te espero Pero tú y con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estabas tú Lo mereces Siempre fuiste bien No me sospechaba al terminar así 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 Que tú podías si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me sospechaba al terminar así No me sospechaba al terminar así Sin más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que amabes hacer Lo que quieras tú Tú con él Mucho más de ayer Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos pelos tan intensos Que sentí por ti Estaba loco Casi loco Por hacer el amor Y es loco Yo siempre loco de ti A ver, llevo dos horas y cuarto 38 kilómetros 800 de desnivel Y 36 de batería Con mis sentimientos Con mis sentimientos